Señoras y señores, arrancamos esta mañana, como de costumbre, quienes hablan en compañía de Pedro Castro Mendoza y quienes hablan Marco Javier Silva en el informe de los deportes. Y arrancamos contándoles que se cumplió ya la segunda etapa de la Vuelta al Ecuador y tenemos nuevo líder general. Así es, licenciado, buenos días, amigos oyentes, qué gusto saludarles en esta mañana. Una etapa muy interesante, decíamos ayer el actual campeón de la Vuelta Ciclística al Ecuador se encamina nuevamente a querer manifestarse en el triunfo total de esta vuelta que se terminará el próximo día sábado. Por lo pronto, en la etapa número dos, en la de ayer, Robinson Chalapud logró ganar y es el nuevo líder de la competencia. Hay que destacar que Robinson Chalapud es uno de los ciclistas colombianos que participa en representación del Team Banco de Guayaquil. Es el nuevo líder general tras una exhibición realizada en la fracción que unió este martes a Riobamba y Salcedos. Fueron 112.23 kilómetros los que se corrieron, pues tuvo una marcada diferencia por parte del ciclista quien logró de alguna manera empezar con la defensa del título. Así es, prácticamente arrasó con sus rivales, es lo que manifiesta las diferentes notas periodísticas que se dieron el día de ayer. Chalapud coronó en solitario el premio... Oiga, ¿se acuerda lo que le dije yo de los mexicanos? Ustedes justamente hacía referencia a que un ciclista norteamericano a la vez anterior también arrancó ganando, pero precisamente en lo que es la zona plana, digamos el llano. Pero cuando comienza la montaña, ahí es donde las papas queman y se ve quién tiene mayor fortaleza de piernas y el ciclista colombiano que representa a este equipo, Banco de Guayaquil, pues indudablemente pues logró ya marcar la diferencia y terminó adueñándose como líder general y también llevándose los premios de la montaña. Exactamente licenciado, y a solo 15 kilómetros de la partida ya el primer líder general Pablo Alarcón quedó descolgado y entregó la posibilidad de mantener el Mayuda Amarillo. No se olvide que ayer justamente en los primeros kilómetros era donde ya estaba el primer premio de montaña que fue precisamente en donde en este caso Chalapud logró conseguir una ventaja importante y en este caso la eficiencia para mantenerse en el resto de la competencia. Vamos a revisar cómo quedaron los cinco primeros en esta competencia. Distancia, doscientos cuarenta y tres punto cuarenta y un kilómetros, velocidad promedia treinta y nueve punto ochenta y dos. Me parece que hay un error, oiga. No fue ese el kilometraje. Creo que es el total recorrido. Ah, el total recorrido hasta ahora, ahí sí. Ya, el primero entonces, Robinson Chalapud, Team Banco de Guayaquil, ha acumulado seis horas, seis minutos, cuarenta y ocho segundos. El segundo en ubicarse fue ¿Quién, mi querido Pedro Castro Mendoza? También perteneciente al Team Banco Guayaquil del Ecuador, Jorge Montenegro, con un tiempo de un minuto y diez segundos en relación al tiempo del líder. Bayron Guama del Movistar PC fue el tercero a tres minutos cinco. Hay una gran ventaja entre el cuarto también, Jimmy Montenegro, a tres minutos del Movistar PC, tres minutos dieciséis segundos. Y el quinto en la ubicación fue Nixon Rosero, del Team Banco de Guayaquil, a tres minutos veinte. De allí hacia adelante, pues ya el tiempo crece a seis cincuenta y cuatro, y el último en estos veinte primeros a veintidós treinta y tres. Entonces, bien podemos decir, Pedro, que adelanta en la clasificación general, precisamente el Team Banco de Guayaquil y Movistar PC, que tomaron el mando prácticamente de la jornada. Robertson Chalaput, campeón defensor, sacó ventaja sobre los tecnológicos Richard Güera y Marco Tulio Suesca, el colombiano, que son parte del Movistar PC y que por su parte cedieron el liderato de montaña al jefe del equipo bancario. Chalaput abrió un hueco sobre sus perseguidores y se quedó también con las metas volantes en Sabañas y Pelileo para ampliar su ventaja hasta dos minutos cincuenta segundos de buscar el segundo premio de montaña, camino hacia Píllaro. En todo caso, ¿cómo va la clasificación? Ahí están las jerseys y la información correspondiente. La clasificación para el líder absoluto, Robinson Chalaput, que lleva el jersey amarillo en esta segunda etapa. También Ignacio Prado, él es el ganador de las metas volantes o de los puntos con el número sesenta y cinco. representante de la montaña también, Robinson Chalaput. Él es el que domina el jersey de las pepas y el mejor joven, Nixon Rosero. Ahí está representante también del team Banco de Guayaquil. Bien, podemos decir entonces, mi querido Pedro, que ha primado sobre todo el mérito del cafetero o del colombiano y la planificación del equipo bancario para sostener el ritmo y pese a que los perseguidores lograron recortar hasta un minuto de diferencia, a Chalaput estuvo intratable en la escalada. Es decir, realmente una fortaleza de piernas tremenda, ¿no? Eso le permitió sacarle un minuto seis segundos a su propio compañero Jorge Montenegro y a Bayron Guama tres minutos dos segundos. Lo que sí podemos decirles es que fue un recorrido muy exigente el que se cumplió y allí vemos precisamente a los ciclistas en la previa, antes de la salida, disfrutando de lo que fue precisamente esta competencia. Estas son algunas de las gráficas que nos trae la producción en relación a lo que fue esta simpática competencia. ¿Hoy no hubo la máscara de Diablo Uma? En esta ocasión no. Existieron, obvio, sí, regalos para los ciclistas por parte de los auspiciantes y mucha algarabía, sobre todo antes del inicio, la presentación de cada uno de los teams, como se acostumbra. Obviamente, en las grandes vueltas acá también se copia esa buena costumbre para los habitantes que están. Ese panorama tendrá la tercera etapa que se correrá entre Machachi y Cayambe. Es un tremendo etapón el que se cumple el día de hoy en la tercera cita de la Vuelta Ciclista al Ecuador. Miren ustedes cómo está el recorrido, pues serán precisamente 107.78 kilómetros. El sitio de partida estará en el Parque Central de Machachi, el sitio de llegado Parque Central de Cayambe. La hora de la partida, nueve en punto de la mañana, control de firmas de 7.45, 8.45. Salida en Machachi, pasamos por Rumiyawi, cruzamos la capital ecuatoriana y llegamos hasta la población de Cayambe. Así es, amigos oyentes, en esta etapa obviamente habrá también montaña, pero primero un gran descenso desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 27, Sangolquí, en donde habrá un sprint de velocidad. Luego en el kilómetro 55 el segundo sprint de velocidad y la viozona estará en el kilómetro 61. Y vamos con los puertos de montaña. El Agla al 65.7. Así es, al 65.7 en Aglia estará el primer puerto de montaña y el segundo, mi querido Pedro Castro Mendoza. En los altos de Otón al 85.5 para al final otro puerto de montaña en el kilómetro 107 justo. Hoy tenemos llegada en subida en la etapa final o en la parte final. Se parte a dos mil novecientos cuarenta y dos metros sobre el nivel del mar y se concluye a dos mil ochocientos veintitrés metros sobre el nivel del mar. Vamos a hablarles un poco sobre los últimos tres kilómetros. Miren ustedes cómo está la llegada, es llegada en ascenso. Y serán precisamente tres kilómetros, el kilómetro uno tres parte obviamente un llano y terminará subiendo los ciclistas para coronar precisamente en la hermosa ciudad de Cayambe que nos va a recibir. Bueno, anoche ya los recibió así con esta toma espectacular y con el cerro, obviamente el volcán, uno de los más grandes también del país. ¡Qué belleza! ¿Dónde es esto? ¿Este es el Cotopaxi? Eso es en Cayambe, sí, precisamente. Ah, no, entonces este es el Cayambe. Así es, exactamente. Allá, pero la partida va desde... Desde Machachi. Desde Machachi hacia Cayambe. Hacia Cayambe. Claro, va en ascenso. Mire usted, el plato típico y tradicional de Cayambe es el bizcocho. Allí se come con nata, la nata de la leche. Pregúntele a don Guillermo Salazar cómo le fue la última vez que estuvimos allá en Cayambe. No es cierto. ¿Cómo? Ustedes estuvieron allá precisamente apoyando al Deportivo Santo Domingo, recuerdo en Cayambe. Claro, claro. Y paramos en Cayambe a comer los bizcochos y don Guillermo Hernández Salazar disfrutó de la nata. Es una cosa que le encanta. La nata precisamente y los bizcochos allá. Recuerdo también estuvo don Paul Villalta Valencia. Claro, no, no, los bizcochos. La metamorfosis. Exquisitos los bizcochos, oigo, una cosa riquísima. Sí, vienen acompañados también con el rico queso, que también es característico de allá. Es una tradición de más de 90 años, se mantiene. Qué bonito. Bueno, manifiestan que esta tradición se da por la llegada del tren allá en el año de 1928 y cuando llegó el tren a Cayambe, llegaron unas personas precisamente con los bizcochos y en ese momento empezaron a venderles a las personas que estaban ahí y se dieron cuenta de que este alimento lo llaman allá el mata hambre, por ejemplo, a mitad, segundo desayuno o la segunda. Riquísimo. Riquísimo. Oiga, por favor, no deje de ir en Cayambe a disfrutar de los bizcochos. Ahí hay un chocolate delicioso o café también, porque en medio del frío el cafecito, el dulce de leche, el yogur. Riquísimo. Ahí había un yogur Nápoles, recuerdo que sabía traer mi suegra de allá de Cayambe, una delicia, pues, cosa seria, le digo, y además el queso de hoja, porque ese quesito que usted está viendo ahí es el queso de hoja. No ve que no solo de morcilla, de longaniza y de chorizo vive el hombre. No, 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 es que acá en el Ecuador es muy variado, le cuento. Claro, claro, claro. ¿Qué tal pasó su cumpleaños el día de ayer a propósito, Pedro? No pude felicitarlo en vivo, pues, desearle que haya tenido un lindo cumpleaños. ¿Cuántos años estuvo cumpliendo usted el día de ayer? Gracias, licenciado, en realidad son cuarenta y un años. Agradecerle también ese detalle que tuvo usted con nuestro compañero Paolo Villalta. Lo premiamos ayer precisamente con un caldo de manguera que ha sido uno de sus favoritos. Usted me puso a elegir y yo elegí, pues, el caldito. Lo mejor que podía ofrecerle aquí, a ver, si hubiéramos estado en Cayambe, de una. Esquisito, pues, ¿no? Pero si estamos en Santo Domingo, ¿qué le he podido ofrecer? Le dije, a ver, ¿hornado cinco delicias? ¿O quiere ir al caldo de manguera? Y vi que se decantó precisamente Pedro Castro por el caldo de manguera. Ha sido algo que le gusta bastante, ¿no? Así, licenciado, le cuento que el fin de semana estuvimos comiendo hornado y quería variar un poquito. Ya. En ese sentido. Y se pegó el plato grande usted. O sea, el de tres dólares. El de tres dólares con jugo grande prácticamente quedó. Yo no sé qué fue a comer a la casa porque con horrenda. No, pero ya no lo buscamos. Era ya parecido un balde de... Yo me llené, usted vio, me llené con un poquito nomás, pero riquísimo. Bueno, qué chévere que nos haya traído. Oiga, también, bueno, de a poco vamos a irles mostrando qué hay, pues, no, qué otros platos típicos hay. Mira, la arquitectura, es que no es solo el Tour de Francia, pues, la Vuelta a España. Vea, Ecuador tiene paisajes hermosos. ¿Esto dónde es, mi querido Pedro? Eso es en la ciudad de Cayambe, la llegada siempre nosotros... Qué hermoso, vea. Cada etapa les presentamos cómo es la llegada, dónde van a estar los ciclistas. Y el día de mañana, pues, obviamente, tendremos otra ciudad más a la que llegarán los ciclistas. Y conoceremos un poco de su turismo, ¿no? Porque de eso se trata también la Vuelta, que la gente conozca los lugares por donde los ciclistas pasan y sobre todo el país donde se está desarrollando. Afortunadamente, nosotros tenemos oyentes que nos escuchan incluso fuera del país, en Perú, en Bolivia, y, bueno, se van enriqueciendo también de la cultura ecuatoriana. Realmente bellísimo. Mira, el volcán Cayambe, aparte de eso, ese contraste entre el Cayambe y la luna. Y, claro, cómo no, vea, ahí están, pues, los monumentos que forman parte de la riqueza cultural, el bizcocho. Oiga, yo de todo lo que me ha mostrado, mi querido Pedro Castro, le soy honesto, me quedo con esto. Así es. Por favor, por favor, por favor. Entonces, hoy se cumple una nueva etapa de la Vuelta a la República del Ecuador. Pero ahora es tiempo para cambiar y hablar de otros deportes. Aquí en La Mega, la radio que se pega. Todos los deportes se vive mejor en La Mega, la más deportiva del día. Dejamos el ciclismo y ahora nos vamos precisamente al rally. Y es que Sebastián Guayasamín prácticamente hará saltar las dunas y estará compitiendo en el World Rally Ride Championship FIA 2023. Así es, estos serán en el desierto del Sahara, en Marruecos. Hay que destacar, amigos oyentes, que esta desafiante prueba reúne a la élite del deporte tuerca. En este sentido, donde participan todos los equipos que participan y que sueñan con ganar el rally Dakar en el año 2024. Si bien es cierto, el rally 2024 es a inicios de cada año, obviamente esto no quiere decir que no haya más competencias. Y de hecho, esta es una muy buena preparatoria para el ecuatoriano que ya está en tierra árabe. Guayasamín ha sido un destacado embajador del Ecuador. No nos olvidemos en este deporte en los últimos años y participa en esta competencia por tercera vez consecutiva. Bien, vamos a darles detalles de lo que será esta participación. El World Rally Ride Championship 2023 de Phil and Figures se cumplirá precisamente con 138 competidores, 83 vehículos y habrá top 3 de nacionales. Es decir, habrá el cruce, me parece, por 13 poblaciones, ¿no? En todo caso, hay que destacar que hay la participación de muchos representantes y en ese topo podemos ver cuáles son los países que más traen representantes, en este caso a Marruecos. Esta competencia de siete días tendrá un recorrido de dos mil quinientos kilómetros por el desierto del Sahara, donde los pilotos de más de cuarenta países van a luchar por consagrarse. En el caso del compatriota ecuatoriano estará en la lista junto a su copiloto argentino, Fernando Acosta. Fernando será parte de una dupla sudamericana, ambos competirán en la sitia mundialista a bordo de un autocanam con motor mil centímetros cúbricos preparados por FN Speed de España. Es decir, se rentan los vehículos para este tipo de competencias, mi querido Pedro. Son empresas que te proporcionan. Es que imagínate ir cargando el carro desde Ecuador y no tienes todos los implementos. Se renta el vehículo y ya te dan todo el abastecimiento. Eso sí, no es pelo de cochino, ¿no? Este es un deporte caro. Sí, y realmente hemos visto a Sebastián Guayasemín tocando puertas. Hemos visto que... Siempre le apoya el hombre del ponchito, pues el amigo de don Paul Villalta. Así es, y él ha sido obviamente muy recíproco con el tema del apoyo del señor o del dueño de Muchugruna, la cooperativa y el equipo. Lo hemos visto a Guayasemín también siendo parte de la cultura, ¿no? Claro. El hombre en pleno desierto del Sahara se pone poncho. Claro. Es una manera de demostrar obviamente la cultura. Y el apoyo. Claro. Bueno, dejamos de lado el rally y empezamos a hablarles del tenis. FanFest en la Ciudad de México tendrá como invitado a Carlos Alcaraz. ¿Cómo estáis? Bueno, amigos, esta es una fiesta que va cogiendo fuerza en México. De hecho, ya en los últimos años han tenido grandes invitados y está confirmada la presencia de Carlos Alcaraz. Y bien, es cierto, no es un tema puntuable por el tema del tenis, pero sí en exhibición. El número dos del mundo actualmente, el veintinueve de noviembre, se enfrentará al estadounidense Tommy Paul durante una exhibición en el denominado FanFest, que espera reunir a más de treinta mil aficionados en la Ciudad de México. El espectáculo comenzará en la Plaza de Toros, obviamente en México, con el partido entre la griega María Shakari, sexta en la clasificación de las damas, y también la danesa Caroline, ex número uno del mundo. Así que una fiesta del tenis con estas dos grandes representantes a nivel mundial. Bien, ahora vamos a hablarles un poco del fútbol. Contarles que el Independiente del Valle continúa renovando el contrato de sus jugadores de caras a reforzarse en la continuidad de este campeonato nacional de la Liga Pro Ecuador. Así es, amigos oyentes, hay que destacar que el cuadro del Independiente del Valle es el único clasificado a la final del fútbol ecuatoriano, y en este sentido, pues, ha logrado de alguna manera, planifica su futuro. Se trata del zaguero central de nacionalidad argentina, quien ha sido un aporte muy importante en los últimos años, Mateo Carvajal, que se convirtió en el segundo futbolista en extender, obviamente, su contrato con Independiente del Valle. Y en las últimas horas, Carvajal muy, dice que es muy importante para el Negri, Azul, en Sangolquí, el nivel que ha mantenido, así como también al nivel internacional. En ese sentido, pues, hay alegría porque en realidad este jugador es muy interesante y muy importante para la defensa del Independiente. Muy bien, continuamos, mis queridos amigos, y les hablamos al respecto, ¿no? Se trata de Meleque recuperó dos jugadores importantes previo a lo que será su visita, precisamente, al conjunto del Independiente del Valle. Ahí en gráficas, justamente, estamos viendo a uno de los grandes jugadores, me refiero, precisamente, a Leguizamón. Todo apunta que el bombillo también ya echará mano del volante de contención argentino, Carlos Villalba, y después de una semana, él ha logrado una mejor forma de carácter físico. Sí, el club es por Meleque, obviamente, Hernán Torres, director técnico, ya puede planificar con mayor optimismo el compromiso con estos dos jugadores que acabó de nombrar licenciado. Y, bueno, vamos a ver, en este sentido, no nos olvidemos, recién vimos la tabla de posiciones general, en donde el cuadro del Meleque, si bien es cierto, ya no está en la zona roja, pero está cerca y va a tener que... Todavía huele a formuelo, un poquito, un poquito. Es todo en materia deportiva, buenos días, hora de pegarse ya unos bizcochos con el cafecito, por lo pronto me ha traído el chocolate, falta solamente el bizcocho, el queso de hoja, y la nata de don Guillermo Hernández, preguntarale, le encantó la nata, es una cosa deliciosísima. En el aire, Mega, el micrófono deportivo del Ecuador. Noventa y dos.